Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que son los arcos alternos a Joker War. El primer número del arco central ya está aquí en el canal y se los dejaré allá arriba en una anotación. De igual manera, les dejaré toda la serie de Batman y los números previos a Joker War. La historia que culminará este gran camino de Batman desde su inicio en Rebirth. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, empecemos de una vez con este arco eterno que se ubica en la serie de Batgirl. Iniciamos en el departamento de Barbara Gordon en Gótica. Ella estaba leyendo unos mensajes en su teléfono. De fondo, escuchábamos su relato. Mucho puede cambiar en un solo día. Es bueno recordar que la vida puede ser sorprendente en una buena manera. Aparte del amor, peleo por Gotham, sus ciudadanos y lo que ellos necesitan. Es interminable. Como Batgirl, siempre hay algo mayor pasando que requiere mi atención inmediata. Cada día es vida y muerte. El tiempo es corto. Batgirl es importante para lo que soy, pero eso deja poco espacio para lo que es bueno para Barbara. Esto tuvo un costo en mis relaciones con papá, Bruce, Dick, Alicia, Frankie. Y ahora Alfredo está muerto. Pero si no dejo que el amor entre y me tomo el tiempo para ello, entonces ¿para qué estoy peleando? En el proceso de ayudar a otros, es fácil olvidarse de una misma. Voy a permitirme algo de tiempo para el amor en mi vida, y eso me incluye a mí. Has recorrido largos caminos para tu sanación, Babs. Estoy orgullosa de ti. Pero, oh, ese olor. Como flores marchitas. Nada está faltando. La mesa está desalineada. Unos grados, creo. Quien se metió en mi departamento. Mantén la calma, Babs. Arrójale un elemento sorpresa. Cinco grados a la izquierda. Ella prepara su tiro y lanza su copa de vino. Hey, si esa es tu idea de una broma, no es muy divertida. En el lugar estaba el Joker. La copa de vino impacta con su cabeza. Bárbara Gordo. O debería decir Bad Girl. La batalla entre ambos inicia y el relato de Bárbara de fondo continúa. No, 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 no. Todo lo que oigo es ruido blanco. Esto es solo una pesadilla, Bárbara. Te quedaste dormida en el sillón despierta. ¿Por qué no puedes despertar? Oh, ahórrame el discurso, pelirroja valiente. Es tan usado. Enfoquémonos en ti y en mí, aquí y ahora. Estamos juntos de nuevo y vamos a tener algo de diversión. ¿No es así? O bueno, por lo menos yo sí. El Joker había abrimido un botón y este había dejado en el suelo a Bad Girl. El relato de fondo mientras ella trataba de escapar continuaba. El mundo entero se ha quedado quieto. Todo lo que oigo es un zumbido. La única cosa más ruidosa es el latido de mi corazón. No siento mis piernas. Respira, Bárbara. Enfócate en el entrenamiento de respiración. Ese que te enseñó Bruce. Cuatro, tres. Nada puede hackear el implemento en mi espina dorsal. Frankie y yo nos aseguramos de ello. Sin eso, no puedo caminar. Eso no importa. Enfócate. Dos, uno. Él necesita algo. Eso es porque está aquí. Y yo soy la clave. No te conoce. Eres fuerte. ¿Con o sin tus piernas? El Joker una vez vino a través de mi puerta y me disparó. Pero ahora la broma es para él. Trata de recuperarte. Después de un trauma, cualquier manera en que una persona pueda levantarse y convertirse en una nueva y mejor versión de ellos mismos los hace más fuertes. Así que levántate, Babs. Ni siquiera tienes que usar una capa. Los héroes del día a día están preparados para lo que sea. Adáptate. Así, no importa las circunstancias de mi movilidad, puedo pelear. Sin importar lo que él me hizo en el pasado. No seré la damisela en desgracia que él me convirtió. Bad Girl había logrado pararse y tenía unos Batarang en su mano. Hey, maldito. Toc, toc. Ella lanza estos, pero no impactan con el Joker. Fallaste. Pero ¿sabes quién está ahí? Yo, maldito. Ella se avalancha sobre él y le da un golpe en la cara. Pero esto no iba a bastar para acabar con el Joker. Babsy, Babsy, Babsy. ¿Por qué no te dejas llevar? Hay computadora. Suficiente, Bad Girl. Activa protocolo de emergen. Ella trataba de decir esto a través de un intercomunicador, pero el Joker la batea. Ya tuviste tu diversión. El Joker vuelve a tocar este aparato. Lo entiendo. Incluso lo respeto. Tenías que intentarlo y estoy muy impresionado. Pero ahora, con el comando de la tecnología Wayne, encontré este disruptor en el flujo de RCAVM. La misma frecuencia que tu implante. Divertido no es así. Estoy con el control de la situación aquí. El Joker con este aparato podía dominar la columna de Bárbara. Vete al infierno, maldito. ¿Cómo sabes que no he estado ahí? Sin embargo, solo quiero hablar. Eres una persona muy interesante, Bárbara. Campeona de deletreo. Poseedora de múltiples patentes. Varios cinturones negros. Miembro de mesa. Hacker experta. No trates de alacarme. No funcionará. Solo digo que te aprecio. Batman, los Robins, el comisionado. Ellos piensan que eres incapaz. Escuché que recuerdas todo. ¿Qué recuerdas de mí? ¿Tu recuerdo favorito? ¿Cuál es? Es de cuando te visité. Oh, discúlpame. No quise traer viejos recuerdos. Empecemos de nuevo. ¿Sabías que nuestros teléfonos son más poderosos que lo que usamos para llegar a la luna? ¿Puedes imaginarlo? Una habitación llena de científicos imaginando cómo usar todas esas computadoras. En esos días, esas viejas computadoras casi no tenían memoria. No se conectaban con algo. Ve al grano, Joker. ¿Es acaso Batman? ¿Un maldito acaparador? Batgirl le responde. No voy a darte el chifrado de los códigos que Batman almacena en esas computadoras inútiles. Buen intento. No entiendo por qué eres tan leal a un hombre que no se preocupa por ti. Él sí se preocupa. Lo hace. Él tiene su regla. No mata. Sin embargo, tiene un rastro de cadáveres que conducen a él. Digo, mírame. Aún sigo a que te vengo después de lo que te hice. ¿Y qué hay del pobre Dick Boy? ¿Qué lleves le disparó en la cabeza y Batman lo dejó libre? Y entonces esas tú. Una patética imitación de un Robin. Otro niño. A la espera que Batman vea morir de nuevo. ¿Sabes qué piensa, Joker? Estás desesperado por su atención. Todo lo que realmente quieres es ser el compañero de Batman incluso más. Amas a Batman. No puedes vivir sin él. Detente, detente. No te atrevas a reírte. ¿Quieres jugar un juego? Veamos quién se ríe al final. ¿Sabes lo que le hice a Lucius Fox ayer? Me dio acceso a toda la armería de Batman en el hibernáculo. Y todo lo que tuve que hacer fue meter un par de agujas en tu cabeza. Eso es lo que quieres que te haga a ti. Pero Bárbara no dejaba de reírse. No. Eres más especial que eso. Eres la peor de los Robins. Para ti tendremos mucha más diversión. Me darás lo que necesito para meterme hasta la última microcueva de Batman. Mira, si quieres jugar, Babsi, vamos a jugar. El Joker lleva a Batman a la azotea. Ahí está, la ciudad que amas. Si quieres mantener alguna parte de ella, me dirás lo que necesito saber. Leí todo sobre ti, Bárbara. Las cosas que has hecho, tú y yo, no somos tan diferentes como tú crees. Sé todo lo que le hiciste a Jason Bart, cómo saltaste la línea entre Bárbara y Badger con él. Eres una formidable pareja de baile. Nosotros no somos iguales. Arrojando a Jason Bart de un edificio como Badger y ahora cortejándolo como Bárbara. Deja a Jason fuera de esto. Esto es entre tú y yo. Te diviertes viendo lo reducido del hombre que fue y sabiendo que lo castraste. Tú te equivocas. Esto te emociona. Te enciende. Eres una masoquista. Te divierte verlo como un bastón. No es así. Recordándote lo que te hizo. Teniendo placer al estar con el ave que dañaste. Así puedes tener algo dañado como tú de lo que puedas hacerte cargo. ¿Qué dirá cuando descubra que la mujer que ama es la mujer que odia? Bárbara Corto. Eres un monstruo y una sociópata. Eso corre en tu familia. Mira a tu hermano. Nunca seré como él y nada como tú. Pero por favor. No quiero morir. Déjame vivir y te diré lo que quieres saber. Sabía que sucumbirías. Las computadoras son escultura de la baticueva. Es un rompecabezas envuelto en un acertijo. ¿Como criptos? Sí. Hay cuatro códigos para romper ese homenaje a la historia de la criptografía y los códigos. Actúan para el cifrado y el mensaje. Eso es todo lo que tengo. Listo. ¿Cuál es cuál? Esa es la pregunta. Rompe el código y las poseerás, las llaves. Para todo lo que Batman tiene, pero el código es imposible. No, nada es imposible. Ningún código es indescifrable. Alguien puede leerlo. Nadie resuelto criptos y así ha sido por 30 años. Tengo las llaves de la ciudad hasta ahora. Manejo el lugar con el chasquido de mis dedos. Así como te controlo. Ahora vendrás conmigo a la baticueva para que atestigues mi triunfo a través de tu traición. No, claro que no. Iremos por ti. ¿Qué quieres decir? Puede que ahora tengas el control de la ciudad y Wayne Tech, pero mientras más fuerte aprietas, más perderás. Batman vendrá por ti. Te destripará al final. Batman siempre lo hace. Eres una comediante, Babs. Espero que continúes con este entretenimiento mientras vamos allá. La única broma aquí es que crees que tienes control de mí, pero hay ya algo que has olvidado. Allí, Barbara, con un tubo que había recogido del suelo, se apuñala a ella misma por la espalda, dejando al Joker sin el control de su médula ósea. Decid yo, decido qué hacer con mi cuerpo. Piensas que estoy sola cuando peleo. Mi familia siempre me cubre la espalda. Nadie está aquí por ti. Estás solo. Siempre lo estarás. Siempre pierdes porque mantienes a tu gente junta con miedo. Ellos huirán tan pronto las cosas se pongan difíciles. Y tendrás que empezar de nuevo con una nueva marca del payaso. Pero los murciélagos, nosotros ganamos porque a pesar de las dificultades, no importa qué, siempre cubrimos la espalda del otro. Bárbara lanza uno de estos proyectiles y atraviesa el Joker por la espalda. Yo te tengo. El Joker desde el piso dice. Me has impresionado, Bárbara. Tú eres la mejor, Robin. Y ambos se quedan riendo en el suelo de la azotea, desangrándose. El siguiente número está titulado, Un asunto de la familia gordo. Y sí, este es el final de este tie-in de la serie The Bad Girl. ¿Qué les pareció? Simplemente genial. Esta podría ser fácil. La continuación directa de The Killing Joke, o por lo menos la parte que tiene que ver con el Joker y Bárbara Gordon. Un número muy bueno. Si quieren la continuación de esto, hágamelo saber. Denle amor al video. De igual manera, si quieren todos los tie-ins de Joker War, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Esa es la única manera en la cual yo puedo saber cuáles son los cómics que quieren aquí antes en el canal.